Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Animales Tenebrosos. Y en este episodio les quiero platicar sobre la polilla calavera o esfinge de la muerte, una asombrosa mariposa nocturna que su nombre hace alusión a la forma que tiene o el dibujo que tiene en el dorso del tórax, que es en forma de calavera humana. Pero bueno, no les cuento más, mejor vamos a ver este video. La esfinge de la muerte africana o polilla de la calavera es una especie de lepidopteroditricio de la familia esfingide, cuyo nombre científico es Acheronta atropos. El nombre común de esta tenebrosa mariposa nocturna hace alusión al dibujo que tiene en el dorso del tórax y que se asemeja a una calavera humana. Esta polilla se hizo más popular por la película del silencio de los inocentes, en cuyo cartel aparece la polilla sobre los labios de la actriz, generando la intriga sobre el misterio que la envuelve, ya que en sí solo la polilla calavera o esfinge de la muerte es muy tenebrosa. El color de la polilla es variable, sobre todo en su intensidad. Las alas anteriores son oscuras, pardo-negruzcas, y las alas posteriores son más amarillas. En la parte dorsal del tórax destaca una mancha amarillenta que recuerda una calavera, y de ahí viene su nombre. En el abdomen se aprecian líneas de color amarillo y negro. Pueden llegar a medir como 12 centímetros las hembras, que son más grandes que los machos. Este hermoso y misterioso esfingido emite un zumbido agudo al ser atacado por los depredadores o al ser molestado. Al ser una polilla o mariposa nocturna, presenta costumbres crepusculares y nocturnas. Se alimenta de savia fermentada, miel y ciertas flores que abren de noche. La especie es originaria de África tropical y realiza migraciones periódicas al continente europeo. Existen tres especies de polillas que presentan la calavera en el dorso del tórax, la Acheronta átropos, de la que les hemos platicado en este video, la Acheronta láquesis y la Acheronta stix. Los tres géneros de Acheronta aluden al dibujo que tienen en el tórax y se asemejan a una calavera humana. Y por si fuera poco, los nombres de las tres especies, átropos, láquesis y stix, se relacionan con conceptos asociados a la muerte y al inframundo. La primera se refiere a Átropos, una de las moiras encargadas de cortar el hilo de la vida en la mitología griega. La que cis, que era quien medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Y la tercera, que es estigia o stix, que rodea la región de los muertos de la misma mitología. No cabe duda que las tres polillas del género Acheronta, por el aspecto que tienen y por todos los misterios que las envuelven, son consideradas como animales tenebrosos. Amigos, ¿qué les pareció esta polilla? ¿Qué tal? Ya la habíamos visto. Es muy famosa, la habíamos visto en libros, en series, en películas, pero pues realmente es una polilla muy hermosa. A mí me encanta y teníamos que mostrárselas en un video. Les recuerdo sus me gustas, ya que con eso apoyan muchísimo nuestro canal. Y si es primera vez que nos ven, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana. Ahí realizamos actividades de educación ambiental para niños, jóvenes, para toda la familia. Así que les esperamos. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós, amigos. Adiós.